¿Es simplemente un tema de presión política? No, este es un tema serio por las diferentes inasistencias que hemos tenido de los secretarios, incluso en el año anterior faltaron en muchas ocasiones a las citaciones del Consejo. Nosotros no vamos a permitir que nos incumplan estas citaciones porque el deber de nosotros es hacer el control político a la administración municipal. ¿Y en lo que se ha visto, qué cree usted que pueda pasar? Bueno, entraremos a evaluar cada una de las excusas presentadas por ella, cada uno de los descargos que han sido notificados y revisaremos con lupa cada detalle para ver si corresponde a la realidad la ausencia de estas citaciones que se le dio en el Consejo. Presidente, ¿cuál es el balance de este debate, aspectos positivos y negativos? Bueno, los aspectos positivos es que yo pienso que el Consejo es una corporación que se tiene que hacer respetar porque no vamos a permitir que los secretarios no asistan a esta corporación porque esté en otros temas que ellos dicen que son más importantes. El Consejo como tal trabaja con la comunidad, trabaja con los detalles que se presentan diariamente en esta ciudad porque tenemos muchas problemáticas que hay que construir más. ¿Para qué día quedó programada la fecha de la votación? Bueno, la fecha de votación se fijó para el día 20 de marzo a las 4 de la tarde, miércoles 20 de marzo. Concejal, ¿cuál es el balance que usted hace de este debate, aspectos positivos y negativos? Bueno, yo creo que lo positivo es que atendieron hoy puntuales el llamado, ellos presentan sus descargos, el Consejo respeta y es garantista en el sentido de escuchar, recibir toda la documentación que ellos aportan y el 20 se ha programado la sesión para definir sobre esta moción de censura. ¿Cree usted que fueron aceptadas las excusas presentadas, o sea, fueron convincentes? Bueno, son aceptadas en el sentido de que se escucharon, ellos aportaron unos documentos. Si son convincentes, eso será en el transcurso de esta semana donde se revisará y los concejales en su saber y entender decidirán. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de este debate final del día de la votación? Yo creo que el resultado final va a ser muy objetivo, cada quien hará sus deliberaciones y lo que se decida será en nombre de la corporación y por el bien de la corporación. Doctor Cabello, ¿el balance de este debate cuál fue, aspectos positivos y negativos? No, siempre, de todos los debates, siempre hay que sacarle lo positivo. Aquí lo que se... he escuchado unos descargos y después tomar una decisión. Ya se colocó la fecha y mirar ahora toda persona, toda institución tiene derecho legítimo a su defensa y esos son los argumentos que nosotros vamos a plantear de una forma objetiva e imparcial para tomar una decisión coherente y real a la situación de Bayupar. ¿Cuál cree usted que puede ser el resultado de este debate de votación? No, adelantarse al futuro es complicado, pero ya que son 19 personas que están dentro de la corporación, cada quien tiene una forma diferente de pensar y para que se apruebe esta moción de censura se necesitan, son 13 votos. 13 votos, así asistan 14. Entonces, eso es lo que hay que analizar para tú poder sacar una conclusión posterior. Concejal, ¿aspectos positivos y negativos de este debate? No, lo que se escuchó fue las diferentes posiciones de los secretarios, las excusas y yo creo que ya escuchadas, pues, tomaremos una determinación de aquí al día 20, miércoles, donde se va a declarar o no se va a declarar la moción de censura hacia los secretarios. Ellos presentaron respuestas a sus excusas y yo creo que son válidas en algunos aspectos. Ahora tendremos que nosotros tomar la determinación.